Bueno Jolli, ¿hacemos una cruzadita? Claro, ¿por qué no? ¡Hombre! ¡Venga! ¡Ya listo, eh! ¡Chic! Me has podido garantizar que es el primero, no es el KC15, es el primero. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y si no, dadle a like. Nosotros nos dices, ¡impáquenme! ¡O喔 se toma el limón che! ¿Y a los que has hecho ahora? Gale otra vez a botón rojo, con lo que he hecho arriba. ¡No! ¡Tira! Hay botón rojo, olio, farga, aceite de oliva de farga, sepolla. Porque a Ana le gusta un poco de sepolla, yo no lo pongo porque eh, pero a ella le gusta un poco de sepolla, y le ponemos po… ¡Olla de agua! Ponemos agua, ponemos un poquito de romero, basilare, que herva los espaguetos con un poco de romero, que le da este sabor de menina. La cebolla, veis, ha empezado ahora a cantar, la apagamos subito con la pomaroro. ¿Le ponemos cuánta cantidad más o menos, Johnny? La cantidad, depende del gusto de cada persona, si le gusta más roca o menos roca. Un poñado pequeño de origano. ¿Le ponemos por el origano? Si, porque el origano, la pomaroro necesita el origano. La albahaca es para completar después. Acabando, puesto el origano, mezclado todo, hervido un rato, se para, porque no debe cocinar más. Para que se nos diventa conserva. Tomato troppo frito. Vale, vale, vale. Nunca el tamaño. Bueno, le metemos la pasta. La pasta. Lo dejamos ahí que este ya se vaya haciendo. La pasta. Yo veo que todo acá le pongan el aceite para que no se pegue. Se pone el aceite cuando ya pegada. Se pones la pasta. Se pones la pasta y enseguida la mueves, no necesitas poner ningún tipo de aceite. Ya, a ver. Normalmente, una cucharada de sal. Muy bien, un poquito de sal. Y ya está. ¿O es el sonido de la pasta? Esta se dice. Cuando la pasta canta, es pronta. Está lista, ¿no? Está lista. Está lista. Es decir, ya el color es de una pasta cocina. Ahora vamos a comprobar. Un poquito, se prueba. Se deja descansar para un minuto. Un minuto. Sí. La pasta, ¿no? Con el agua hiriendo. Descansa. Hoy, se hueca. Se recoge. Que necesita un poco de agua, tal vez. Que se recoja un poco de agua. Un poquito de agua, ¿no? Abajo. Muy bien. Y ya lo cambiamos de sitio. Se van en la olla. Y acá se acaba de cocinar. Un poco como la paella. Y luego ya, Johnny, lo que se hace es mover un poquito la... 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 Claro, que se mezcla, ¿no? No. Porque debe acabarse de... Acá se está cocinando, ¿no? Entonces, es importante sacarla cuando empieza a cantar. Ajá. Porque es al dente. Estremamente al dente. Y acá se acaba de cocinar. Porque si no, vale. Ahora que todo es bien mezclado. ¿Veis? Que la pomarola es todo bien distribuida. Miramos abajo. ¿Veis que no tiene salsa? Ajá. Es el momento de ponerle un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. ¿Dónde la tenemos hervida? Para dar un poco de sabor, ¿no? No, porque no se seca troppo. ¿Veis que ahora tiene agua? Ajá. Mientras se mezcla, que toma el gusto. ¿Vale? 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 Vale, vale. Esta es la polvera pirimpimpina. La polvera pirimpimpina. Eh, esta es un segreto. Que, comunque, podemos... Es una salsa que le da un poco más de sabor. Es una salsa que le da un poco más de sabor. Si, es una salsita de pimienta. ¿Vale? ¿Lo diventicaste en el bar? Eh, parece que le da un... Un rojito. No solo el gustito, pero también el rojito. Se ha cogido un poco más de color. Un poco de color, exacto. Y ahora ya la última es... La última es la albahaca, ¿no? La albahaca. De estos años. Para rematar el sabor. Y de eso ya se puede apagar. Apagar y remover un poquito. Exacto. Porque la albahaca... No debe cocinar. Aspeta. Prima la albahaca. Al último. El queso. Venga, Johnny. ¿Ahora qué? Adesso. Esto... El quesito. Le ponemos un poquito de queso por encima, ¿no? Si. Y lo removemos. ¿Se le pone después el queso o siempre se le pone ahora...? Al final. Siempre al final. Porque es un queso que se suelta. Esto un poco... No es parmicano, pero... Un poquito de... Un poquito de... De sal mineral. Muy bien. Esto es sal mineral. Y se remueve un poquillo, ¿no? Exacto. Que se funda todo. ¿Qué va ahí, Johnny? Sí. Venga, a ver. Prima la torne. ¿Cómo se... ¿Cómo se sirve... Un manual que cómo se sirve la pasta? Ja, ja, ja. Justo un rato, ¿eh? Esto ya es... No, no. Esto está muy bien. Esto está muy bueno. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué pasa ahora? Un poquito de aceite, ¿no, Johnny? ¡Crudo! Aceite crudo encima de la... ¡Claro! Le da el toque de mediterráneo. El toque del maestrado. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Bueno, Álvaro, ¿algún comentario sobre la pasta que ha hecho tu padre? De dieta, ¿no? De dieta. De dieta, ¿no? Esto es de dieta. Eso es para que crezas un poquito. Perdón, Álvaro, estoy de dieta. Sí, no puedo comer. Muy bien, muy bien. Un poquito de disculpa, ¿no? Como se mira del plato. Eso es lo que se puede ahí, ¿no? Muy bien. ¿Han algún comentario? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo ha quedado? ¿Le damos un aprobado? Bueno, bueno. ¿Le damos un aprobado, no? Sí. Lo dejamos repetir otro día. Y, Johnny, ¿final? Final, un ratito de sal picante. Es el hombre de los condimentos. Con habanero, con habanero. La pimienta picante y limonchelo. Salud. Bueno, siempre después de comer, siempre se toma un pequeño chupito. Y siempre para un poco digestivo, ¿no, Jory? Claro. Porque hay limonchelo y no hay buena comida. Claro. Bueno, no hay buen final de comida. Ana, muchas gracias por vuestra invitación y tal. Ya, chao. Ya, chao.